El telar de las palabras ¿Qué más comieron el fin de semana? Rico, rico Lo normal no se cuenta acá Una pizza El sábado al mediodía fui a comer A una pizzería Es verdad, nos compartiste una fainá Mezclada con 500 cosas encima Pisa paraíso Donato No puedo volver a otra Hoy me tomé un café En el de Donato El que es todo sin gluten Sí, porque llegué tempranito Y dije, me tengo un expressito Un ristreto Y sonaba eros de fondo Así que tuve la experiencia full Donato El fin de semana Yo un domingo comí en Donato Y había una pantalla con él Caminando por la Toscana Así que no podía dejar de mirar Yo tengo dos hitos Tengo dos hitos del fin de semana Gastronómicos Chiquititos Uno me hice los porotos negros Que hay que dejarlos en remojo Un día entero antes Y me salieron perfectos Con ajo, condimentos y demás Y ayer comí fuchilis Con alfileto Qué lindo fileto Alfileto con pesto arriba Qué rico Con pesto Con pesto arriba Al tuco le tira un poco de pesto Tuco y pesto La gran Pipo, grosito Qué buena murga Sí, no, espectacular Falta el resto Sí, también Gracias, semejante Mirá qué lindo Y se pelean Pipo, grosito y Gamonte Lindo duelo No sé si lo vieron Quiero que salga campeón Pipo Lindo duelo Yo quiero que salga campeón Pipo Pipo está tomando menos sol ¿Querés que salga campeón gimnasia? Tengo un amigo muy fanático de gimnasia Un equipo que no ha ganado títulos formales Y Pipo, padre boludo, hijo boludo Es ese meme de Pipo Sí, sí, pero es un gran tuitero Sí Un gran provocador Pipo grosito Pero cuando le contesta Y Radamonte A quien banco fuerte en esta pelea Dice, no, yo no voy a contestar No, claro Sos el que provoca Ya, la ves Provocás a todo Después, no, yo no voy a contestar Estas cosas Es verdad No, la verdad que ahí meó un poquito afuera del tarro No puede haber Siento que canta Pupi Zanetti Sí Directamente No puedo dejar de pensar en Pupi Zanetti Se le llenó Foyt Y se pierde la gira previa al Mundial Que valen todos los títulos de TN Foyt, Foyt, Foyt ¡El idioma! Alfoncina Anup Singh Exactamente Fight, Fight Anup Singh Enviados del Fondo Monetario Internacional Como por ejemplo Anup Singh Comenzando ya Ancruge Ancruge Rodrigo de Rato Excelente Cristalina Giorgio Dijiste Y no me acuerdo la otra vez Ancruge Sergio Deniz No, Mauricio No, esa es Giorgio No, esa es Ancruge No, no, no No, no No es Giorgio No, es el ave El ave Sí, sí No me está saliendo el nombre La Condorito Es la que le dijo Son todos hombres Cristina Gag Esa que le dijo Cristina Y el otro el Sopre El francés Sopre El francés ¡Oh! El del escándalo Y un documental Lo vi entero el documental Y no me sale el nombre ahora Horst Keller No Dominique Strauss-Kahn Dominique Strauss-Kahn Que era candidato a presidente Y se vino a pique Sí, sí Era un presidenciable Y bueno Tremendo ¿Cuántos recuerdos? Alguien al aire Atención Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes Luis ¿Qué tal Luis? Bien, todo bien Hay que hacerle honor Se llamas Luis Tienes que tener una personalidad determinada ¿No? Para ser Luis Luis Tengo personalidad determinada Bien, bien Tienes mucha personalidad Por ejemplo La comida favorita de la comida favorita de Luis Asado Bien Por ahora va La bebida alcohólica favorita de Luis Whisky Uh, de qué poderoso Luis ¿Fuma Habano, Luis? O solo Parisien Ni Habano ni Parisien Bien Dejando el vicio Bien, dejando el vicio ¿Es hincha de qué equipo, Luis? San Lorenzo de Alma El que bajó al puntero De Boca Junior No lo bajó porque sigue siendo puntero Te quiero contar Hotel de Retiro Bueno Le ganó al puntero Pero lo corrió del eje Sigue puntero Está bien, no es tan épico Es Boca, o sea Sí, Boca de local contra un equipo tucumano Sí, sí Con todo respeto Y no le dieron un penal en el último minuto Sí, sí queremos Pero bien Bien por el pibe Luca Langoni de la Ferrere Linda historia La historia del día ¿Te agarraste a piñas alguna vez, Luis? La última vez que te agarraste a piñas El motivo más absurdo Por el que te agarraste a piñas Me cerró con el auto Ninguno era absurdo Si te miran la llanta me agarró a piñas Me miró mal Me miró a la jabru ¿Y qué querés que haga? ¿Que la deje pasar? Y sí Luis Ya estamos grandes para agarrar Estamos grandes, 62 53 53 56 Oh, Mario ¿De qué laburás, Luis? Chofero de Ramiz Correcto ¿Qué famoso llevaste? Uno llevó Un montón Un montón A ver El más copado El copado y el otro lado Y el Ortibelli Lo he llevado a Damián de Santo A Vicky Zipolitaki A los lucheros Copado a Vicky Vicky tengo dudas Porque por ahí estuvo la suya Totalmente respetable Y por ahí charletas Se hablaron todos Me reservo el derecho de... Bien Tremendo 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 Ortibelli Tremendo Quizás era cuando grababa el mensaje Pidiendo la despensa ¿Te acordás? Un champán ¿Te acordás? Como canjes domésticos De primeras marcas A Lustó ¿Al árbitro o al diputado? No, no A Félix Al diputado Al diputado ¿En qué partido estaba en ese momento? Al ministro este ¿Cómo es que se llama? El hermano de Vielta ¿Quién es? Vielta Rafael Vielta Ese es un copado Es un capo Es un capo total Es un capo total Igual que Damián de Santo Aparte para mí Sacale temas Y te cuenta intimidades Sí Total Te ha contado de todo Te habló de la misma ¿Llevaba un portafolio? No Te habló de Galimberti A veces llevaba un bufoso Llevaba un bufoso en el portafolio ¿Está cansado? Sí, Vielta Vielta Vielta, hombre de otro tiempo Un hombre que sabe tirar Y puede escribir poesía Sí, señor Sí, señor Y que por el apellido Por el apellido se daba cuenta Si ese jugador tenía potencial o no El milse acaba de excitarse Cuando sabe tirar Y escribe poesía ¡Fenoma! Se dice DILF Es macho y es sensible Sí Como te gustan a vos Me gustó, vi una chica Con una remera ¿Vos lo pensás? Seguro Milf sin hijos Me gustó Ah, la llevé a la Buen concepto A buen recho la llevé ¿Qué tal el pela? ¿Qué tal el pela? Es un mangueño Un magnífico Un magnífico Lo llevé Lo llevé a la mujer Que no me sale el nombre La de Vicentico Valeria Bertucci A Bertucci Una número uno Qué actriz Sí La llevé a la cantante Esta mexicana Chiquitita como es que se llama Que canta con Talía No, no Alejandra Guzmán Gloria 3 No, la furcada Más chiquita que la furcada No hay No, no Que cante un tema con No te va a gustar ¿Llevaste alguna Julieta Venega? Diosa Julieta Venega ¿Llevaste alguna vez Algún famoso Que ya no esté Entre nosotros? Paratre ¿Estás ahí? No No, estoy recordando No, lo llevé Lo llevé al bambino Veira Lo llevé a La nata A Magdalena Ruini ¿Qué tal Jorge? ¿Te prendió un pucho En el remis? Te lo prendió ¿O te decepcionó? Y la nata Pero hace mucho Que lo llevé Y sí En esa época Permitía que se fumara En el auto Ahora está Al bambino ¿Qué época? Era otra época Llevaste Llevaste un la nata Muy crítico de Clarín Por ejemplo No, no, no No hablé No hablé No hablé No hablé No hablé Hace mucho Dijo Este la nata Ya tengo 12 años Mucho, mucho Más también Sí, más Tremendo el moscardón Que entró Sí, entró un moscardón Grande moscardón Sí, sí The fly Bueno, para que está Luis Viejo Un tipo con personalidad Genio Con sensibilidad Con mucha fuerza Que va a jugar Con nosotros Es tremendo ¿Qué bicho? El mosquito Matalo No sirven para nada Dejá de defender insectos No, el mosquito El mosquito me molesta Porque aparte te avisa La mosca también Sí La mosca está todo bien El mosquito ¿Sabés que es el animal Más dañino del ecosistema? No tengo la menor duda No Es el que más mata El que más mata es el mosquito ¿A quién mata? Me paludea Bueno, nosotros no pueden matar Hoy me vacuné Para la tifoidea ¿En serio? ¿La fiebre de tifoidea? Sí Me sentí distinto Me vacuné para la tifoidea Y para la hepatitis A ¿Te quedaste pegado a la labera? Sabía que había hepatitis A Sabía que había B Y si hay C Si hay B Hay C Hay C Claro, B y C Y hasta ahí Y ahí estaba vacunado Y me di las dos Y supuestamente en este momento Tendría que tener fiebre O estar cayendo Y sin embargo Estoy acá dando una mano Te llevo a tu casa Impresionante ¿Estás con el auto? Sí Me vuelvo loco Porque lo necesito Necesito ese avento Y si no le pedíamos a Luis Que maneje un auto Te voy a dar una palabra De referencia Y en torno a ella Deberás armarnos una lista De palabras Pero nunca decir E ¿Está claro? Bueno Sí, sí A ver A Luis Le voy a dar una palabra Acorde con su laburo Y la palabra es Autopista Tu palabra es Autopista Tiempo Fotomulta Barrera Peaje Fijate que todas negativas Sí Fotomulta Barrera Todas cosas horrendas Que le han pasado Cuando se arma una fila En el peaje ¿Tocás bocina? ¿Sos bocinero? No 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 porque no Es lo mismo que la nada Tienes razón Jorge la nada Tienes razón Luis Ha sido un gusto conocerte Igualmente Por ahí ya nos conocíamos Sí, sí Nos conocíamos Pero bueno ¿De qué barrio Te llevó? Te llevó Matadero Es de Matadero Barracas Había pensado Barrio de Taitas No, nací en Barracas ¿Viste? Es como el matador Matías me entiendo Es como el matador Nací en Barracas Y Chiquitapia Sorprendió que la afabilite El estadio Chiquitapia Con capacidad para Solo 4000 espectadores Rapidísimo Qué suerte Que lo pudieron lograr ¿Voy de lo que es la cancha de Barracas? Pero aparte los agujeros Que hay en el pasto Una cosa impresionante Hay que darle una oportunidad a todos Todos merecemos ser amados Aguántese En contra de los poderosos Aguántese En contra de los poderosos Obvio, obvio La doncella La cenicienta Se va Luis Y llega alguien más Acá es un Roberto Acá es un Juan Carlos Hola, buenas tardes Buenas tardes Pablo Pablo Otro tipo de pedo Otro tipo de pedo Este es el subacuático Pablo ¿A qué se dedica? Pablo Soy productor de espectáculos No dígase Bien Me gusta Productor de espectáculos ¿Alguno en el que haya colaborado últimamente? Que conozcamos La lección de anatomía Estoy haciendo todos los fines de semana En la fiesta brecha Estoy haciendo Pero ¿Cuántas trabajan en esa organización? Yo trabajo para la productora La brecha es cliente de la productora Y yo trabajo para la productora Que hace los sedes ¿Y vas a la brecha O solo trabajas durante la semana Y el día de la fiesta no? No, no Voy viernes y sábado Todos los viernes y sábado Mirá ¿Y te quedás? ¿Te quedás a la brecha? Tomás algo ¿Se gana? No No se toma nada ¿Algún triunfo? Mientras se trabaja No se toma Mirá que bueno Mirá que ¿Y nunca, nunca Sucumbiste? Yo quiero saber La famosa Exacto Y si querés el famoso Que te impresionó Más que decís La verdad que Me parecía que estaba bien Pero en persona Qué bombón Mamita No, bueno No específicamente a brecha Yo hago muchos espectáculos No solamente brecha Lo están escuchando No quiere No, sí, sí Puedo decir perfectamente A ver Manos libres y auto Jennifer López Jennifer López ¿Qué brecha fue Jennifer López? Pero viste Vos pensabas que Era una cosa doméstica Y este chabón Patea para Bien le patea No, obvio que no ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te pensás? ¿Que Southern Wins este chabón? Estamos todos pensando lo mismo No, para mí esto es un valorado Lo que vos pensaste La cola Me impresiona Para mí no es una buena cola Es grande Como se usa ahora Sí, es grande Es grande Mirá ¿Y en qué contexto Jennifer López? ¿En qué contexto La conociste? En un show de Marcanton En un show de Marcanton No, el sábado Tocó en el Movistar Sí, no Pero yo hice Me perdí a Marcanton Sí Una de las primeras ediciones ¿Cómo no avisan? Mirá Yo también me enteré Porque me contó Danny Tilger Danny Tilger Te puedo preguntar por la piel De Jennifer López Que creo que es hermosa Muy buena piel No, tampoco Tampoco estuve a metro A un metro y medio Para decirte Este me lo detesto Pero a niveles Y me salen granos No, es terrible Te pone mal Este, para mí ¿Sabés con quién juega? Me deprime Este tema Este tema es una gusanada Junto con La vida es igual Este de Let's get loud De la otra gusana De Celia Cruz Gloria Estefan También Gloria Estefan Gusana en Hammer Lo vi a Emilio Estefan En una Hammer una vez En Miami Gusana en Hammer Es el éxito del individuo De abajo y la pelió toda No, porque la Hammer Del chaqueño Para vecino la banco Pero la de Emilio Estefan ¿Cómo era el hit De Gloria Estefan? Let's get loud No, el de Gloria Estefan es Conga, conga, que chupari, que riquero Conga, conga, que chupari, que riquero Conga, conga, que chupari, que riquero Pará que está Nuestro amigo Paul Y pará Y the rim is going to get you Sí Pablo, voy a darte una palabra Para que me armes una lista Conocés el juego ¿Lo entendés? Sí, perfecto Una palabra que tiene que ver Acaso con tu actividad La palabra es cuartirolo Y no podés decir e Así que tu palabra es cuartirolo Y podés decir a, o, u Sí, sí Todas desprendidas y sueltas Las podés decir Pero no digas la e Tu palabra es cuartirolo ¡Tiempo! Picada, fiambre, jamón Muy preocupado Por mí me deciden y le pasa esto Ah, mirá Cayó Un saludo a Jaime James Un abrazo grande, Pablo Chau, chicos Gracias, mi amor Lo perdimos Con balizas en el auto, manos libres Nos deja sorprendidos Igual con su cercanía Con la número uno Con Jennifer López J-Lo J-Lo, Jenny from the block Y se casa con Benifer Sí, Benifer Me gusta mucho Para mí está sobrevalorada ¿Se calentó? No, para mí es hermosa Me excitó mucho en la película de Con Champagne Que mencionamos el otro día Ah, yo pensé que con La de Oliver Stone ¿Para vos se tomó un Champagne? Sí, para mí ahí jugó Se tomó un Champagne Sí, sí ¿No tiene algo de Catherine Fulop? Sí, claro ¿No te hacen acordar La una a la otra un poco? Sí, claro ¡Uy, mirá quién vino! No, te excitó ¿Cómo fue eso? Sí, me excitó De la nada Hay escenas de Hijo Hay escenas sin pelotas Yo tenía 19 años Era una película Que tenía escenas Bastante No eran eróticas Pero tenían algún Ella hace una señorita Que lo calienta todo el tiempo Un esposo de un viejo Que eso es un componente fundamental Y sí Erecté Eso, se leó el El dedo 21 Sí ¿Por qué no? Pero si la ves ahora ¿Crees que te erectás de nuevo? Pero por supuesto, Lucho Mirá qué bien Qué bien habla de vos Pero obvio Como vos te excitás con Rafael Bienza Lo perdimos, Matías Ese fue Matías Estoy viendo un nene Que rescata a una madre Convulsionando en una pileta No, Matías Cambiamos de canal Un niño héroe Una cosa así No permite quitarle la vista Un goony Es un niño héroe Yo vi una beluga Que lindo una beluga En un acuario Meniuren Se le cae A la gente que lo está viendo Se le cae el celular Y la beluga Lo devuelve a la superficie Excelente Tenemos tanto para aprender En un vaso con arroz En un vaso con arroz Tenemos tanto para aprender de ellos ¿Vendrá un Roberto ahora acaso? Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Alejo Alejo, bien Alejo ¿Cómo estás Alejo? Todo bien, por suerte ¿Qué edad tiene Alejo? 23 años Linda ¿Trabajás, che? Sí ¿De qué? Trabajo en el Poder Judicial Qué buena onda, loco Qué bueno ¿Te cruzaste algún famoso? ¿Algún mediático? ¿Cómo estamos con los famosos? Sí Tengo esa pregunta ¿En alguna causa? Sí Sí, sí, sí A ver Me parece que cruzó con nosotros Ojo Sí Tuvimos que ir a declarar Mucho abogado mediático Abogado mediático Tu abogado mediático Favorito Una pregunta que había abandonado Y hoy retomo Muy buena El mío Pierri Y burlando Tiene su prestigio ¿Millonario favorito? Muy bueno Uh, Rockefeller ¿Pero quién es? ¿Qué sabe? Rockefeller Se murió hace mil años ¿Cuál era el nombre de Rockefeller? Carlos que usaban mis padres No David Rockefeller ¿Y el hijo? ¿El querido? John Carlos Rockefeller Sí, lo que sé yo Pero es muy Da lo mismo ¿Quién es tu millo favorito? ¿Mi millo favorito? Cuando yo era más joven Para mí Constantini Sí, Constantini Con el INA Tiene todos los condimentos Y el arte Sí Se dedica al arte Amalita me copaba El mío Ordaz Amalita era espectacular Concepción a casaca Armaduras Amalita me gustaba Porque además era muy sexual Ruemens me gusta también Es que hace la fiesta En Marruecos ¿Leyeron la biografía de Amalita? Era muy sexual Sí, era tremenda Tremendamente sexual Elegía El Pampa Horte Aún apetecible Hasta los últimos tiempos Félix Horte Bueno El Pampa En Loma Negra Para los que hablan Que después de cierta edad Se pierde el deseo No se pierde nunca el deseo Por favor Mirá Malita Fui a un hotel En el gran país Del norte ¿A quién te cruzas? ¿Canadá? No Y todos los La heladera ¿Cómo se llama? Los que te reponen El nombre del frigo bar Exacto El entor argentino Qué genio Y me dicen En el penjo está Amalita Qué bueno Diez anécdotas de Amalia Estaba con una silla Porque no quería caminar Pero podía caminar Sí Me dice Entré al cuarto Rodeada de paquetes Regalos Las propinas Altísimas Todas lindas Yo tengo un buen momento Con Amalita Cuando voy a cubrir una vez Una votación Una votación De Mirta Legrán Tienen cositas en común Y está votando Amalita Y cuando me voy a acercar a Amalita Amalita le dice a los custodios Péguenle un poquito en las costillas Simpática Muy amable A qué edad empezaste a consumir cocaína Muy sensual Le dabas a Amalita Acabo de decirlo antes también Muy sensual ¿Pero en esa época? Pero una mujer muy sensual Olía bien Yo qué sé No me puedo acercar Bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Alejo Alejo Trabaja en el Poder Judicial ¿Qué hace en el Poder Judicial? ¿Es pinche? Siempre quise decirlo Sí, sí Obvio, obvio Pinche, pinche Pinche ¿Qué comiste hoy? Alejo ¿Hoy? ¿Un pancho? Hoy comí No, no No, es un privilegio Hoy comí una ensalada César Ensalada César Súchame Pinche nivel ¿Pagás impuesto a las ganancias o se fue usted? No, no Ah, no, entendí mal Entendí mal Yo soy un simple empleado de mesa de entrada Claro, pero no laburás en tribunales Tribunales está desierto Desde la pandemia Viste que todos fueron volviendo Menos tribunales Es verdad No vuelve nadie Está desierto No hay nadie No camina nadie por ahí Menos los operadores Un páramo es Ahí la valle, esa zona Pasa, pasa un Un fardo de pasto ¿Vos vas ahí o de dónde laburás? ¿De tu casa? No, es decir Sí o sí tenemos que ir ahora Presencialidad plena No le creo nada Y va gente Y va gente ¿Y qué se siente ver el Colón todos los días? Yo tuve que ir a una edición De ahí audiencias Ya fue como tres veces Me dicen Esto ante la pandemia ¿No podías entrar cola de dos cuadras? Ah, bueno, eso es diferente No hay nadie Sí, eso sí No es el mismo Estamos yo y ella No es el mismo público que antes Pero sí Siempre hay un abogado Que va a quejarse O dice O es el día del abogado Si estás en una situación así Corregime Pero creo que vos lo debés ver Los abogados que van a hacer denuncias Todo el tiempo Hacer una denuncia A uno que dijo algo en la tele Había uno que era bastante Mediático Que presentaba causas Tipo Vos decías ahora algo No sé Sobre Lilita Carrió Y él iba y presentaba Para defender a Lilita Carrió ¿Quién era? Mirá Claro Un fiscal de oficio El fiscal de oficio Que presentó contra Bilardo Cuando del gato era algo Pero existen esos personajes ¿No? Que se la pasan ahí denunciando Sí, sí, sí Existen Están ahí a gatillo Te diría Haciendo zapis mucho Y sí Siempre se presenta alguien Presentando un agravio Un daño moral Y andar a chequearlo Tené cuidado lo que decís A mí Que vos que sos boca floja Joder Un buen abogado Errate del apunto Vega Lezich Vega Lezich Vega Lezich Moner Sanz Moner Sanz Constitucionalista Pioti El juez Pioti Sí Lo tengo a Pioti ¿Qué te parece? Tengo a Pioti Hincharracin Qué época Bueno Tenemos Alejo ¿Y qué palabra darle Alejo? Yo creo que la palabra boleto Donde siempre está involucrado Acaso El Poder Judicial No digas La E Traicionera Que se metió Dos veces ya Entre Luis Y entre Pablo Tu palabra es boleto ¡Tiempo! Colectivo Compraventa Casa Autobús Micro larga distancia Avión Tengo una duda Hizo seis Pero compraventa ¿Son dos palabras O es una palabra? Una sola Para mí son dos palabras Igual es un guión Igual el guión Es un concepto Como hay CDC Siete palabras Para mí con compraventa Gana de las dos maneras Sí ¡Sos el ganador Alejo! Vamos todavía Vamos Alejo Bueno ¿Hay una más? No sos el ganador Por ahora sos el ganador Alejo Lo ilusionamos Lo ilusionamos Es como el flaco Vivaldo Con boca Le hicimos una horrible Un abrazo Ale Hasta luego pa Hasta luego Qué lindo nombre No le creí nada Yo creo que Yo sí le creí Empezó a mentir Cuando se dio cuenta Que se notaba Contó cosas verdaderas La mitad corrigió el rumbo La verdad es juzgar esto Esta cosa es juzgar A laburantes de a pie De eso se trata la radio Es un laburante de a pie Vos tenés auto Sí Exactamente No me lleva a Emi Sos de la casa Sí pero tenés un auto Porque llevaste a tu perrita A los bosques de caballitos Exactamente Chirita va atrás Chirita va atrás Con las dos ventanas Entre medio abiertas No 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 Vamos Chupando la ventana No 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 Ella va atrás Y generalmente Ni bien sube Se puede nerviosa Después relaja Y jugamos en la plaza Con muchísima alegría Llega la militancia A Recoleta Hola buenas tardes ¿Quién habla? Arranca el avión Hola Hola ¿Quién es? Mi nombre es Lucía Lucía ¿Cómo estás Lu? Todo bien ¿Ustedes cómo van? Bien ¿De qué laburás? Si es que laburás Tengo una perfumería Qué bueno Soy comerciante Bien Qué bueno ¿Perfumería con perfumes nacionales O importados también? Todo lo que es en realidad Cosmética Productos de limpieza Y también perfumes nacionales Pero bueno Es como un sector pequeño ¿En qué barrio Che queda tu perfumería? Ramos Mejía Mirá ¿Y el perfume nacional Tenés alguno así? Mirá Voy a seguir a la toma El número uno Temáticas famosos ¿Hay algún famoso Que tenga una fragancia Con su nombre Que vendas? La Sabatini Exacto ¿Puedo decirlo? Banderas ¿La marca? Sí ¿Decía el nombre del famoso? Ah no Nacional No Nacional no Iba a decir Antonio Banderas Pero no es Nacional El Diablo Anthony Flags En una época se llamaba Diabolo El de Antonio Banderas Me mandó Narosky me mandaba siempre Un perfume de Antonio Banderas De regalo Para mis cumpleaños Qué bueno Quería que lo use ¿Lo extrañás un poco? Se lo extraña al guacho No falleció No, no, no Narosky murió No Narosky murió No No Narosky No No, no Estás hablando de alguien Un tipo Muy querido por mí Muy amigo mío Livianamente Livianamente estás hablando De un poeta No murió Una forista No murió Uno de los máximos Best seller de la República Argentina Por más que te duela No Ya veo que hablas con ironía En el No, no En el 21 Podría haber perdido Por eso Escribió en Infobae Hace menos de una semana ¿En serio? Este año me mandó alguno Muy bueno Todos los años te regalan Este año todavía lo cumplí Es escribano Es escribano Le preguntaba por el cartel Que estaba en Lanús Bueno, tenemos que jugar, Lucía Y a vida cuenta De los precios De los perfumes Tu palabra es carretilla No digas Eh, por favor Tu palabra es carretilla ¡Tiempo! Carretilla Obra pública Construcción Albañil Cemento Ladrillo Fuerza Siete Martillo Siete Roldán Obra pública Son dos palabras ¿En dónde llevan los dólares Si no, Gonza? Si no es la carretilla Pero son dos palabras Que cuentan como una Porque es un concepto La obra pública Acaso Es verdad Es verdad Dijo ella Mirá que Sí, sí, sí Qué sincera ¿Qué hacemos? Hay dos con siete Lucía y Alejo ¿Qué hacemos? A mí ganan los dos Leemos aforismos de Naroski El día del amigo Uno Un aforismo de Sí Jurado del primer mundial De aforismos Roberto Fontana Rosa Del segundo Con su personaje Esteban Echenique Del segundo mundial De aforismo José Naroski El adversario leal Tiene algo de amigo Me encantó Son para pensar Me lo guardo Y deja una semana pensando Son para pensar Bueno Tanto Lucía como Alejo Merecen el premio Y ustedes merecen este paseo Por ese shopping radial Llamado Tanda Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves